Me gustaría entonces, doctor, que nos ayudara a entender cómo funciona dentro del sistema de salud pública cubana el sistema de atención a la cardiología y el intervencionismo cardiovascular. Cuáles son las instituciones que trabajan en esto y cómo, pues desde todo el país, se puede de alguna manera u otra atender a las personas con este tipo de enfermedad. Sí, buenas tardes, Randy y queridos televidentes. Es un placer y un honor estar acá. Y, bueno, me corresponde, como decías, la dirección del Instituto de Cardiología, no de cirugía, sino de cardiología y cirugía cardiovascular. Y el instituto trata de cumplir con los objetivos de trabajo de nuestro Ministerio de Salud Pública. El principal de ellos, uno de ellos, es lograr, incrementar el estado de salud de la población y lograr una gran satisfacción en los servicios que se brinda. Para ello, pues, existe un programa que está priorizado, programa de nuestra especialidad, como primera causa de muerte, está priorizado por la dirección de nuestro Ministerio de Salud Pública y a ello dedica grandes esfuerzos, grandes cuantiosos recursos sistemáticamente. Existe una oficina coordinadora, que es la llamada Red Nacional de Cardiología, que implica un grupo de trabajo con el objetivo de brindar la coordinación necesaria para aquellos pacientes que requieren una atención médica especializada y que no se cuenta, obviamente, en todos los centros asistenciales del país. Y, lógicamente, este sistema en red permite una accesibilidad, permite intercambiar experiencias, permite lograr optimizar los recursos de que disponemos. Repito, los recursos son costosos y lograr la mayor satisfacción de los pacientes que tenemos que atender. Como expresó el profesor Sainz hace un momento, existe la red cardiopediátrica y la red para adultos. Vale la pena destacar qué es y desde cuándo funciona la red cardiopediátrica, la cual creada ya en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, al principio en el Instituto, después en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, bajo la dirección del profesor Eugenio Selman, y que, y un grupo de trabajo muy prestigioso, muy serio, muy organizado, con una gran dedicación y con un gran sentido de pertenencia, y que ha logrado desde su fundación realizar un número considerable de tratamientos a pacientes, a niños recién nacidos. Ha logrado un impacto en la reducción de la mortalidad infantil, un impacto en la reducción y en el tratamiento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en recién nacidos, tanto por procedimientos quirúrgicos como por procedimientos intervencionistas. Las enfermedades cardiovasculares, como ya fue señalado, constituyen la primera causa de muerte en el mundo y Cuba no escapa a ello. Nosotros tenemos un cuadro de salud de país desarrollado, y por lo tanto esto implica optimizar los recursos que disponemos, implica, y como enfermedad crónica no transmisible, las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas la cardiopatía isquémica, que es la principal dentro de las enfermedades cardíacas, pues, implican un tratamiento en un abordaje desde el punto de vista de promoción y prevención, de diagnóstico, de identificación del riesgo, identificación del riesgo poblacional, lo que conlleva a un diagnóstico precoz para identificar qué paciente lleva el tratamiento adecuado, qué recursos hay que disponer para mejorarlos, para optimizarlos y continuar con la rehabilitación para reincorporarlos a una vida activa. Es decir, estos son varios aspectos. Usted cuando hablaba del instituto me recargaba de cardiología y cirugía cardiovascular. Eso implica que muchas veces cuando asociamos las enfermedades cardiovasculares pensamos solo en la intervención, finalmente en la operación, como el elemento que soluciona todos los problemas. Pero no es así. Exactamente. No tengo nada en contra de los cirujanos, todo lo contrario. Aquí tenemos dos buenos cirujanos, ellos nos van a volar. Y dos buenos amigos, compañeros de trabajo, colegas de muchos años y además una gran estimación. No, no, no. Lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Muchas veces las personas piensan que toda cardiopatía es quirúrgica y que se va a resolver con una operación. No, no es tan así. Las enfermedades cardiovasculares tienen un aspecto de diagnóstico, un aspecto de tratamiento médico y a veces un tratamiento de tratamiento intervencionista con procedimientos intervencionistas, otras con procedimientos quirúrgicos. Tan es así que en los últimos años se ha desarrollado considerablemente el diagnóstico intervencionista, el tratamiento intervencionista para muchas formas de cardiopatía, tanto congénitas como estructurales, como cardiopatía isquémica, sobre todo la cardiopatía isquémica, tanto en enfermedades agudas como crónicas, en el infarto agudo del miocardio, etc. En este último aspecto quiero destacar que... voy a robar dos minutos para hacer énfasis en que el diagnóstico precoz del infarto agudo del miocardio permite lograr un impacto en la reducción de la mortalidad y que a un diagnóstico precoz ello conlleva un tratamiento inmediato con medicamentos que disponemos a lo largo y ancho de todo el país que permita la disolución del trombo que es la causa fundamental en el 90% de los pacientes con infarto y después estratificar estos enfermos y definir cuál es la mejor conducta, cuál es la conducta que se debe seguir de acuerdo al riesgo, de acuerdo a si tiene otras... esa u otras lesiones y cuál es la mejor solución para este enfermo. Es una enfermedad crónica y que, repito, que implica que se lleven a cabo el control de los factores de riesgo, el tratamiento médico y que todo ello se conjuga para lograr el mejor resultado posible. Es bueno señalar que, repito, que los procedimientos intervencionistas se desarrollan desde hace muchos años y que existe una gran experiencia. Ha habido un crecimiento vertiginoso de los mismos en nuestro país y que se realizan en diferentes centros tanto en el Hospital La Majeira como en el CIMEC como en el Instituto de Cardiología para adultos en La Habana también en el Hospital Finlay y dos centros Villa Clara y Santiago de Cuba para adultos, fundamentalmente. Y los niños se realizan en el Cariocentro Pediátrico William Soler. También es bueno... y es bueno destacar que la población lo conoce como ¿qué me van a hacer? ¿qué me van a poner el muellecito? Ajá. En los famosos stents que son dispositivos metálicos que se insertan dentro de una arteria coronaria que son las que irrigan el corazón para lograr que esta permanezca abierta y mejorar el flujo sanguíneo de una arteria y por lo tanto mejorar en muchos casos la sobrevida de los pacientes y en otros la calidad de vida. ¿Tiene algún número para ahí? Sí, cómo no. Bueno, creo que hemos traído algunas cifras. Nosotros estamos en nuestro centro se realizan alrededor de 2.000 procedimientos diagnósticos por año y alrededor de 1.000 procedimientos intervencionistas por año entre 900 y 1.000 y la tendencia es a continuar creciendo. Pero también en otros centros se realizan estos procedimientos y ha habido un incremento progresivo. Ha habido recientemente yo decía que nuestro ministerio dedica cuantiosos recursos y efectivamente muy recientemente se han actualizado se han modificado y se han adquirido nuevos equipos tanto en Santiago de Cuba como en Villa Clara como en el Cardiocentro Pediátrico como en la Mejeiras como en el CIMEC para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que así lo requieran. Cuando me preguntaba sobre qué había con la cardiología y cirugía pues lógicamente hay un aspecto que también es importante destacar y es que muchos pacientes ingresan con los en fase aguda con un infarto agudo del miocardio con síndromes coronarios agudos en general y no todos van a cirugía por el contrario llevan un tratamiento intensivo como expliqué hace unos minutos. Por otra parte muchos pacientes presentan trastornos de conducción es decir bloqueos auriculos los llamados bloqueos auriculos ventriculares o arritmias cardíacas y estos bloqueos auriculos ventriculares habitualmente requieren precisan de la implantación de diferentes tipos de marcapaso que debemos señalar que hay 15 centros de implante en nuestro país a lo largo y ancho del mismo y 3 en Ciudad de La Habana y que en todas las provincias tenemos prácticamente en todas las provincias aspiramos a completar con Mayaveque y Artemisa en breve pero dada la cercanía a nuestra a la capital y que en la capital hay 3 centros de implante recuerdo destacar que se implantan más de 3 mil marcapasos por año en nuestro país y que también se implantan desfibriladores que son equipos altamente complejos que ya estos requieren de centros con determinada experiencia y determinado equipamiento y para tener una idea profesor ¿cuánto puede costar un desfibrilador? el desfibrilador no baja de los 100 mil entre 10 y 12 mil dólares y parece un equipo a veces hasta de ciencia ficción porque se puede interrogar y se sabe cuándo el paciente tuvo una arritmia qué tipo de arritmia tuvo cuánto duró y los marcapasos modernos pues pueden modificarse inclusive hasta con la frecuencia respiratoria del paciente de acuerdo a las necesidades que tenga o sea esto se ha ido haciendo mucho más complejo pero a la vez es más costoso y hay que brindar y hay que optimizar muy bien los recursos que disponemos también debo destacar que el tratamiento de arritmias puede realizarse por en forma intervencionista en determinados centros ya nuestro centro la realiza y realiza el tratamiento de arritmias complejas recientemente se incorporó el cariocentro de Villaclara tenemos el personal y esto va en vías de desarrollo y es una satisfacción y una fortaleza para más para nuestro sistema de salud y para con orgullo vemos cómo se desarrolla nuestra especialidad y se perfeccionan los resultados que vamos obteniendo si usted caracterizara la fortaleza principal que tiene este sistema de atención candidoscolar en Cuba ¿cuál sería? que se trata de un sistema universal horizontal gratuito con accesibilidad para todos los pacientes y que la presencia de centros y de especialistas a todo lo largo y ancho de la isla que permite un diagnóstico adecuado con una interrelación entre los diferentes niveles de atención teniendo en cuenta también nuestro nivel primario de atención que es la fuerza fundamental y la fortaleza fundamental de nuestro sistema de salud y que trabajando estrechamente asociado con una interrelación y con redes integradas de servicios de salud no solamente en La Habana no solamente en el instituto sino también en la región central y oriental del país que permita optimizar el recurso de que disponemos nosotros podemos ser cada vez podemos lograr disminuir y lograr un impacto en la reducción de la morbid mortalidad por enfermedades cardiovasculares hace un momento nos referíamos a la llamada vida saludable fundamental esto es un reto esto es un compromiso nunca es tarde para comenzar a prevenir a controlar y actuar y esto es un reto que todos los que tenemos que ver con pacientes lo tenemos por gracias doctor Llerena gracias Gracias.